Con Daniel Lacalle. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, viéndolo del becario. No van a cobrar, el empresario va a tener que pagar. Y el único que gana en toda esta historia vuelve a ser el Estado. Es decir, el becario, que tenía una puerta de entrada fantástica hacia un puesto de trabajo, lo va a perder. ¿Cómo lo ves? Bueno, es clarísimamente una penalización a la formación desde el trabajo, que es clave, precisamente, como tú comentas, para mejorar el empleo juvenil. En España tenemos una tasa de paro juvenil que es la más alta de toda la OCDE y de la Unión Europea. Es una auténtica aberración. Entonces, como tú has comentado perfectamente, resulta que el becario no va a cobrar nada. Pero le van a cobrar al Estado, perdón, el Estado le va a cobrar al empresario por contratar a un becario, porque son un aumento de los impuestos al trabajo, que lo que hacen simplemente es una subida de impuestos absolutamente escondida. Y, además, claro, por supuesto, la clave aquí es, le cuentan el cuento al becario o a los chavales, diciéndoles, no, es que con esto tienes más derechos, más derechos a nada. Porque en un sistema de pensiones masivamente deficitario y completamente insostenible, como el español, en el que el Estado, que es deficitario, tiene que transferir a la Seguridad Social todos los años entre 40 y 50 mil millones para mantener el agujero relativamente lleno, ojo con eso, porque además han triplicado la deuda de la Seguridad Social, no está recibiendo ningún tipo de derecho ese becario. Es simplemente una subida de impuestos en la que el becario no va a cobrar nada y en la que la empresa va a pagar todavía más de lo que ya paga. Volvemos a una figura de instituciones extractivas, ¿no?, en la calle, don Daniel. Es decir, una figura en la que vuelve a ser, en lugar de intentar repartir para que haya riqueza, otra vez una figura extractiva que, y luego te preguntaré por mi ley, nos recuerda mucho otra vez a Argentina, ¿no?, al modelo español que va al modelo argentino anterior, puramente extractivo. Nos recuerda totalmente. Estas cosas las hacía constantemente el peronismo socialista, constantemente. El cuento de decirte que te están dando un derecho a través de la extracción de rentas para aumentar masivamente la burocracia. No existe ninguna razón para creer que esto va a tener ningún efecto positivo. En cualquier caso, también hay que recordar que nos estamos adentrando, no solamente en el terreno de Argentina en ese factor, sino en muchos otros. Es decir, si miras después de la reforma de Escrivá cuánto es la penalización fiscal al trabajo, se mueve entre un 40 y un 70%. Es una absoluta aberración lo que se está pagando por unos servicios que después no recibes, porque esto es muy importante recordarlo. Todos los que se creen que esto es por el Estado social y ese concepto ridículo y falso de la justicia social, deberían saber que con la nueva reforma van a pagar mucho más, van a cobrar mucho menos y todavía menos en términos reales y además se van a jubilar más tarde. Y no es extrañar, por lo tanto, que los jóvenes, aproximadamente un 64%, piensen que no van a tener pensión, porque es que el sistema es completamente insostenible. En este entorno, ayer conocimos el dato de mercado laboral muy positivo, es difícil que además históricamente se vuelva a repetir otra cifra de creación de 1,7 millones, pero a partir de aquí sí se empieza a mirar, no sé cómo lo ves tú, que 2024 sí es un punto clave para el empleo. Primero porque se está ralentizando, es evidente, en la parte final del 2023, y luego porque el objetivo es llevarlo al entorno del 10% o por debajo del 10%, que ahora mismo parece una tarea muy complicada e imposible. ¿Cómo crees que se va a comportar el mercado laboral en este 2024? Bueno, el mercado laboral ya lleva seis meses en ralentización muy severa y además con un maquillaje de los datos del paro absolutamente alucinante. En el dato de ayer, el número de desempleados apuntados al Servicio de Empleo Público, el SEPE, el número de desempleados era de 3 millones 200 y pico mil, y sin embargo el dato de paro oficial era de 2 millones 700 mil, es decir, se sigue maquillando a los fijos discontinuos que están inactivos, y la cifra de demandantes de empleo que incluye a esos fijos discontinuos inactivos, los demandantes de empleo mal llamados ocupados, ya supera el millón 200 mil personas. De esa cifra que repetían una y otra vez de 20,8 millones de afiliados, recordemos que hay 800 mil que son pluriempleos, no son afiliados, es decir, son la misma persona que tiene varios empleos para poder llegar a fin de mes. Por lo tanto, los datos de empleo además están excesivamente maquillados también por el aumento de empleo público. El 70% de la mejora de empleo desde el año 2019 viene de maquillaje, del que acabo de comentar, los fijos discontinuos más el pluriempleo, y de empleo público. Y en el último dato, el último dato ha sido el empleo público en el año 2023 el que ha vuelto a liderar ese concepto de creación de empleo que nos venden. Si se diese en España, como se da en Estados Unidos, el dato separado de creación de empleo privado con respecto al de creación de empleo total, en España lo que veríamos es que llevamos en una contracción muy fuerte del empleo privado, que es el que crea riqueza y el que crea las cotizaciones que después van a financiar al sector público, una contracción muy severa. Por lo tanto, en esa tendencia seguimos. En esa tendencia seguimos. Y las nuevas subidas de impuestos escondidas detrás del salario mínimo interprofesional y las nuevas subidas de impuestos no escondidas en los acuerdos del gobierno, pues no van a ayudar a contratar más, claro. En el mercado laboral, todo parece indicar que la reforma laboral al menos va a recibir un frenazo, un parón. ¿Qué significa eso para los planes de mi ley? No solo la reforma laboral, sino otras leyes de esa ley omnibus, de esas 300 leyes que puso en marcha en el fin de año el presidente argentino y que ahora pueden resultar un freno, sobre todo, al impulso inicial de modernización de la economía argentina. El estatismo, cuando se dedica a gastar el dinero de los demás y a expoliar el dinero de los demás, siempre toma medidas urgentes, dramáticas y contundentes. Para gastar, para endeudarse, para hacer el salvaje con el gasto público, siempre hay que actuar rápidamente y con contundencia. Esto lo llevamos escuchando centenares de veces. Y una vez que destruyes la economía, aparece alguien, como mi ley, para solucionarla con un decreto absolutamente necesario y urgente, y te dicen que es que hay que tomarse las cosas con calma, hay que ser calmado, hay que ser gradual. Claro, qué gracia. Para destruir la economía, contundente y rápido. Y para solucionarlo, gradual. ¿Qué es lo que pasa con esta reacción negativa en cuanto a las medidas que ha anunciado? Pues ya se está demostrando, ya está enseñando a la patita esa parte del Parlamento que lo que quiere es mantener un sistema, como tú bien has definido, extractivo y confiscatorio. Porque en un país como es Argentina, en el que hay más de un 40% de pobreza y un 10% de pobreza extrema, en un país en el que los salarios están destruidos por el peso, mantener una de las fiscalidades más altas para la creación de empleo y una regulación absolutamente ridícula. Antes nos hemos reído un poco con la tontería esta, bueno, la tontería, pero lo han hecho, de que los becarios no remunerados tengan que la empresa cotizar por ellos. Bueno, pues este tipo de medidas en Argentina no es que sean también generalizadas, es que son la norma. Es que la cantidad de ridiculeces que tiene que hacer una empresa para contratar a alguien, es absolutamente aberrante. Entonces, lo que estamos viendo en el Parlamento es que lo que ha hecho Milley ha sido lanzar un decreto y poner en el tejado de los intervencionistas si son parte de la solución o parte del problema. Y fíjate qué curioso, el 90% dice, no, no, nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer una reforma importante del mercado de trabajo y una reforma importante de la normativa que cercena el potencial inversor y de exportación, pero que quede la cantidad, que se queda ese gasto clientelar y que quede todo ese engranaje de administración extractiva. Por lo tanto, lo va a tener difícil, claro que lo va a tener difícil, pero lo que yo veo es que, sea como sea, ya a nadie le van a engañar diciendo que es que hay que ver que la culpa es de Milley o que la culpa es de Milley. Todo el mundo sabe que se ha hecho una medida, se ha hecho una medida absolutamente urgente y necesaria, y si ahora el Parlamento no la aprueba, eso significa que el problema es esa misma gente que ha llevado al país a la absoluta quiebra. Solo una cuestión más, Daniel. Inicia el año, ¿dónde estás poniendo el foco de la preocupación del mercado? ¿Deuda, de Estados Unidos, tipos de interés de la FED, situación geopolítica? ¿Dónde ves que puede estar el problema o dónde pueden estar los riesgos de este 2024? Yo creo que los riesgos del 2024, el primero es lo complaciente que está haciendo el mercado con el riesgo geopolítico. Vamos, no es que esté siendo complaciente, es que lo está negando completamente. Tú eres una de las pocas personas que pone el foco en ese área, ¿verdad? Pero el mercado le da exactamente igual lo que está pasando en el Mar Rojo, lo que está pasando con la extensión de un conflicto geopolítico que tiene enormes ramificaciones económicas y también, por supuesto, políticas y de seguridad. Eso por un lado. Y el otro es un optimismo y una complacencia con respecto a la inflación que hay que atemperar. Atemperar, porque la inflación obviamente está bajando junto con los agregados monetarios. No se rompe uno la cabeza. Pero, desde luego, las expectativas de que la inflación va a bajar masivamente y que va a haber cinco o seis bajadas de tipos en menos de diez meses, etcétera, etcétera. Ojo, porque además, también geopolítico, también político, en año de elecciones en Estados Unidos, el que se crea que los republicanos no van a frenar a la Reserva Federal, diciendo, con toda la razón, que si se ponen a bajar masivamente los tipos, si se ponen a inyectar liquidez todavía más, que tú has comentado que la Reserva Federal no ha reducido la liquidez. La liquidez neta ha aumentado en el año 2023. Entonces, yo creo que ahí hay dos factores, claramente, que están siendo ignorados por el mercado y que, por supuesto, pueden generar volatilidad importante. El de la inflación, el más importante, y las expectativas demasiado optimistas con respecto a las bajadas de tipos. Y el geopolítico, en el que, literalmente, hay operadores de mercado que parece que no se han enterado y que hay dos guerras con implicaciones muy, muy importantes a nivel global. Daniel Lacalle, muchísimas gracias y buena entrada de año, buen 2024. Feliz año a todos. Feliz año.